Hola serquitos, ¿qué tal estáis? Bueno, ya sabéis que yo normalmente suelo jugar en modo partida rápida pero hoy, no sé me apetece bastante lo de probar lo de la explorador de partidas que nunca lo juego y me apetecía mucho pues ver qué diablos era todo esto porque realmente nunca le presto demasiada atención me ha dejado de poter, eso que coño es I'm Arena, ¿eso significa que hay gente con Imbot o algo? Bueno, aquí la gente se crea sus salas y pueden hacer de todo un poquito, es como bueno, a lo mejor solo puedes disparar pero no puedes curarte o cosas por el estilo vamos a probar este modo uy, qué locura, ¿qué es esto? madre mía, la madre espérate que todavía me tengo que ubicar que no sé ni dónde estoy, ni cómo aparezco ni cuántos hay a ver, somos 12 vale, hasta que no le pille el tranquillo y caliente un poco la mano es solo con Imb vale en teoría solo tenemos que disparar a la cabeza no vale darles en ningún lado del cuerpo no, ni en el tobillo ni en el juanete ni en el higadillo no vale vale, ya voy entendiendo más o menos cómo funciona esta mierda que mal estoy de Imb últimamente bueno, desde que me jodí la muñeca la verdad es que me cuesta bastante mantener lo que es la mano bien agarrada al ratón porque se me cansa mucho y tengo que soltarlo que hostia más grande judío bueno, oye pero mira del puesto 11 que estábamos ahora somos en el bueno, estamos en el puesto 6 que madre de dios ese Macri tiene 312 muertes hostia esto es una esto es una locura esto es mueve, mueve si os parece bien vamos a ir calentando la mano porque la tengo bastante fría y voy a ir haciéndome a la velocidad de este juego también hay que decir que cuando yo juego en Widow la juego en mapas donde yo estoy muy tranquila donde yo me puedo esconder donde puedo hacer la seta tranquilamente muchísimas de las veces esto parece macho la casa de los grillos vamos donde aparece si hay alguien que ya te está apuntando el culo venga madre de dios bendito ay jesusito no me quita lo bueno de los Macri es que ellos cuando giran se curan o algo porque yo Macri suelo usarlo solo en en las partidas de los misteriosos o sea que tampoco le he prestado mucha atención imagino que si entras aquí con un personaje en plan Mei o algo así que se pueda curar aguantarías un poquito más digo yo porque realmente como ya estáis viendo hay que moverse mucho tener mucho cuidado porque a lo mejor te están apuntando a ti mientras tú estás con la mirilla puesta y no estás apuntando con calma o sea es en plan de apunta corriendo a ver si no te va a dar el de atrás y a veces los disparos se me quedan vamos super justos madre de dios corro hola venga otro fuera no te muevas es más fácil darle una Widowmaker porque vamos a mentir bueno ahora no con Macri Hansos y Eanas como saltan mucho pues cuesta más venga va que estamos en el puesto 6 con 19 con 19 muertes ay pues es que aparezco ya me están destrozando el hígado por dios hay uno en cada esquina como va el vecino no sé por qué se me había metido en medio el que deja de saltar espera que no te he rematado ¿tú te quieres estar tranquilito? porque yo como Widow lo único que puedo hacer es o usar el gancho o usar la mirilla o sea que no puedo usar ni siquiera la la metralleta ay madre hola 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 venga ya pero pues es que yo no soy la única que está aquí que podéis disparar a gente me estás poniendo nerviosia joder a ver a ver Widow tú eres muy pesada que me cogen por detrás vamos a ir con la calma a ver si calmándonos un poco joder con Macri me está echando ¿te quieres estar quieto? oye oye mira estamos en el puesto 5 ya 30 eliminaciones joder esto es eterno pero tienes que llegar a un límite o algo y esto se acaba o como va esto hola ¿qué coño es esto? espera que te remato oye ¿por qué te curas? ¿por qué se cura? a ver según dispara madre mía vale pues vamos a hacer otra ronda ¿no? o sea que sí que hay un límite pero ¿de cuánto es el límite? asesinato 4 asesinato 5 asesinato 6 joder hola oye pues me ha molado ¿eh? ¿qué tal si empezamos otra vez? e intentamos mejorar un poquito lo que es el ranking y nos quedamos no sé ¿puesto 1? ¿intentamos a llegar al puesto 1? venga vamos para allá vamos que tampoco lo jajajaja no 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 jajajaja jajajaja ay no corro ay como ventaja perdida ay sí voy la segunda no te quito joder ¿En quién me está pegando? ¿En quién me está pegando? Digo yo que me matarán, ¿no? Porque... Joder Ay, no, que estoy en el puesto 3 Ay, 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 ay A ver ¡Hola! ¡In the face! Ay, me he quedado... Me están dando cera Que te cagas Venga, seguimos en el puesto 3 Mientras no bajemos de esto Nos va bien ¡Hola! Ay, me la has quitado Joder Ay ¡In the way to! ¡Macris, eh! ¿Qué pasa? ¿Que se ha dormido ahí y no se le puede tocar? ¿No? Vale, pues... ¡Nooo! ¡Hemos bajado al ranco! ¡El al rango 4! ¡Ranco! ¡Pero de ser el ranco! ¡Ranco! ¡Muere! ¡Muere! ¡Déjame, puto señor atakeroso! ¡Pero sigue! ¡Has tomado la delantera! ¡Hes tomado la delantera! ¡Sí! ¡Jeje! ¡Jeje! Lo bueno que tiene el Hanzo o el Macri, ¿no? Que son personajes que tienen ese movimiento que o pueden rodar o hacen ese salto raro ¡Madre del amor! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Aquí me ha empujado? ¡Joder! ¿Aquí me empuja? ¡Pero por qué salto por los aires si no he usado el gancho! ¡Quita! ¡Ay! ¡Ah, vale! Habrá sido el Dunkey que me habrá pegado por detrás y me ha hecho volar ¡Que no me pegue! ¡Vendata! ¡Ay! ¡Vale! ¡Verde! ¡Ay, señor! ¡Mira, no sé que me tiene perseguida! ¡Que me persiguen! ¡Que me persiguen! ¡Que me quieren agarrar de culete! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, no! Puesto 3, no. ¡No! A ver. Yo misma. Me lo digo yo misma. ¿Por qué disparas a ese personaje si sabes que no le puedes dar? ¡Tengo que llegar al puesto 1! ¡Mierda! ¡Ay! Te pillan en el aire. Encima no sé por qué hoy me he cambiado la mira. Me la he puesto enanísima. Que ya sabéis que muchas veces yo cuando hago vídeos tengo lo que es el... el cursor ese... gordito. Madre mía, si es que no puedo estar tranquila que me están disparando por todas partes. ¡Ay! No, 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 no. ¡Ay! ¡Joder! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Hostia! ¡Me la he dejado un peo! ¡Ay! ¡Las cosas, las cosas se hacen bien o no se hacen! ¡Ay, que me mata! ¡Qué angustia! ¡Me está dando un yauju! ¡Ay! Hombre, es una manera buena de entrenar, ¿no? Porque esto te obliga como bastante a girar el brazo y a moverte bastante para que no te den. Para que no te den. Ya te digo que las partidas normales normalmente solemos estar con la calma. Es decir, entre comillas quiero decir, ¿no? Pero que contra 12 jugadores y te aparezcas ahí en medio como te pillen o sea, lo malo de la mierda es que no tienes más rango. O sea, ves lo que ves. A ver, desde aquí. ¡Ay! ¡No llego! ¡No! ¡Ay! Alguien me está disparando. ¡Oiga! 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 ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Uy! ¿Ves? En el momento que te paras quieto ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Sí! ¡Coño! ¡Madre! ¡Hijo puta! ¡Ah no! Es lo que me quiere estar ¡Dani! ¡Madre de Dios! A ver, pero... ¡Buf! 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 ¡Oh no! ¿Dónde me aparece? ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me estoy atrasando! ¡Oh no! Ay, señor bendito Esta fara es de donde viene De donde voy a estar Ay, 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 ay Tengo más problemas Con los Hados y los con los Macris Bueno, no creo así Con la... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hostia Claro, me aparezco en medio En vez de ponerme en una esquinica Aquí es auténtico Ay, o sea, tienes que apuntar súper bien a la cabeza Uf Uf Bien lo que yo Subir ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Hostia! Volta la espalda ¡Hostia! Que no puedo salir y que me maten Bueno, pero no lo estamos haciendo mal Porque vamos en el segundo puesto ¡Ay! ¡Fuera! A ver, ese que está quieto O sea, porque vamos a hacer un poco zorrones ¿No? No nos van siempre a A molar los que se muevan Joder ¿En serio? Con qué torpe estoy Es puro aim, ya os lo digo yo Que como se mueven tanto Cuesta más darles en la cabeza No como las partidas normales Que como que le des en un pie Y ya parece que lo matas Vale, 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 vale Tengo peor sigue ¡Ay! ¡Hostia! Vaya locura de partida O sea, yo te digo Como Últimamente solo juego O Jungrad O Mercy Moira o Ana Parece que no Pero sí que he perdido bastante Práctica Con la Widow Entonces, ¿qué pasa? Que Con partidas tan rápidas Aparte de que me pongo nerviosa Porque soy una persona Que enseguida se pone muy nerviosa ¡Hostia! ¿Ves? Es que casi necesito Hasta meditar Para disparar O sea, eso de disparar A lo loco A ver si le doy Pues como que no Pero si no lo tengo claro Me cuesta mucho Darle a A la gente ¡Uy! Joder, Macri Me tiene perseguida ¿Eh? Pesadito Luego Entre 3 o 4 Te vienen Te pegan También Pero bueno Estamos en el segundo puesto O sea, que tan mal No lo estamos haciendo Además Que también os voy a decir Que me siento cómoda Porque se ve Que esta gente Es gente como yo Que viene Entra Juega Y se va O sea, no es que sean Super Megapro Si quieran demostrar nada O sea, lo estamos pasando muy bien No veo yo ningún tipo de trampas Ni nada O sea Está bien la cosa Está reñida Está reñida Son todos unos máquinas ¿Qué me estás contando? De... Si he hecho una triple Ay Ay, ay Ay Hola Ah ¿Qué dises Ay 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 T have I T Ay 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 Si se me escucha a veces desde lejos, vale Que me estoy sonando Que tengo una alergia O sea, aprovecho cuando me matan Joder, estamos en el puesto 1 81 muertes Dejad de moveos como ladillas, cabrones Esa anda es como yo Es una saltarina de la parra Bueno, esa de allí no Por favor, es una chula widow Es que hay que ser muy, muy, muy Preciso Esto de te estornudo y te rompo los huesos No funciona en este modo No, me ha quitado la muerte Ay, junto a la boca Le he salido Hola Es que le salgo en la boca Hola Hola Sí, es que ahora hay que permanecer Eh Oye, en serio Cuando salgo volando por ahí ¿Por qué es? Porque yo no me he enganchado al gancho Ahora sí Esto nos acaba en la vida Me se ata Uy, uy Porque se me ha cruzado la cara, que si no Es que con el handbag es más difícil darle O sea, es que ya te vienen hasta con la tracer Para intentar Conseguir rascar puntos Tenemos que seguir probando Más modalidades De esta sección del juego Porque, oye, si todo es así Está muy chulo Es perra Es perra No, pues es verdura Madre mía Madre mía Madre de Dios bendito que es lo A la cama Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Si, si, si Siento dos muertes No sé ni cómo porque no estoy jugando nada bien ¡Qué estrés más grande, por favor! Bueno, de eso consiste, ¿no? Es que por cojones tienes que fallar De la cantidad de movimiento que hay También es un arte, ¿eh? ¡Hula! ¡Joder! ¡Bien! ¡Está quieta! ¡No te agaches! ¡Está quieta, chica! ¡Ay! Oye, eso del bocadillo Como que es muy feo, ¿eh? Venidme de uno en uno Como este Macri ¿Y tú dónde apuntas a la pared? ¿Estás castigada? ¿Este está afectado? ¿O qué le pasa? ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Necesito sanación! ¡Y una tila! ¡Me ha bufeteado la cara! ¡Mueve mía! ¡Pero por qué le salgo en los morros a la peña! ¡Ahí! ¡Fuera! Espera, ya que hacemos la gracia La hacemos del todo ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mía! ¡Puto! ¡Séstuple! Bueno, ahora sí Pues vale, menuda partidita Nos hemos hecho hace un ratito, ¿eh? Hemos hecho siete muertes o así Seguida Joder, con el Macri Oye, Macri Eres muy respetuoso, ¿eh? Conmigo ¡Ay! ¡No, mi hermano! ¡No, no! Y la Mercier está ¡Ja, ja, ja! ¡Alto! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¿Necesitas un descanso? ¿No? 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 Joder Es que ya no estuvieron lesionadas ¿sabes? Joder Es un piso Bueno, es que ahora ya no puedo... ...Lighter ...Lighter ...bustan Es que el sexto uso de son es que dar en toda la moncha Fue un poco más complicado 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 Fue un poco más Fue un poco más complicado Fue un poco más complicado Fue un poco más complicado